Que sube, 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 sube la marea Que representa mi bandera Ay, cuela alto mi marea Otra vez Que sube, 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 sube la marea Tú me llevaste a la gloria Contigo hasta la victoria Paso a paso me dejaste entender Que tú nunca dejaste de creer Que el camino no era fácil Y lo lograste recorrer Me llevaste a soñar Y el sueño se hizo realidad Ay, tú eres nuestro orgullo Que me trae felicidad Aquí contamos con ustedes Que siempre haré lo mejor Siempre firme la esperanza De un pueblo que grita gol Por eso me vengo contento Mi marea sigue subiendo Vamos, vamos, Panamá Que sube, 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 sube la marea Que representa mi bandera Ay, cuela alto mi marea Otra vez Que sube, 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 sube la marea Que sube, sube, sube la marea Tú me llevaste a la gloria Contigo hasta la victoria ¡Gracias! ¡Uh! ¡Ale, ale, 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 ale Ya me puse el uniforme Ese que lleva tu nombre Con el rojo azul y blanco Y las estrellas en el bote Va subiendo el calor Va llegando la emoción Mi marea es la mejor Que sube, 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 sube la marea Que representa mi bandera Que sube, 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 sube la marea Otra vez Que sube, 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 sube la marea Tú me llevaste a la gloria Contigo hasta la victoria Voy llegando a la cancha contento Este orgullo lo llevo por dentro Cada niño te lleva en el corazón Todo un pueblo que siempre te brinda amor Con mi bandera Cruzo fronteras Porque mi nombre es Panamá 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 ese Yes Voy a poner otra mi bandera Por eso vamos a cruzar fronteras Si eres panameño, manarepa donde quieras Si eres panameño, manarepa donde quieras Me gusta mi ambiente contenta Cuando la rico lo representa Que se suba la marea y se sienta Panamá es pa' penas comienza Con mi bandera Cruzo fronteras Porque mi nombre es Panamá 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 Que sube, 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 sube la marea Que representa mi bandera Ahí vuelan tú mi marea Que sube, 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 sube la marea Tú me llevaste a la gloria Contigo hasta la victoria Con mi bandera Cruzo fronteras Porque mi nombre es Panamá 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 Panamá